Asparo, pero alguien si tiene que subir de a huevo, wey, porque mejora. Hace ratito, uno llegó por gas y dos llegaron por el edificio destruido. El que se va a poner es el rifle, se monta aquí a... Yo me quedo aquí en el edificio roto. ¿Pero traes rifles de asalto o no? No. Entonces no, tú te vas por abajo. ¿Qué armas traes es cool? Traigo la vector, la metal y la VFR, y un sniper. Vete por abajo. Vete con... Vete con... Yo me subo a Brauken, yo me subo a Brauken. Bueno. Tú capturas cool. Igual tú vente conmigo este... Vete por la derecha. No, vete por cafetería. Digo, por gas, escúrtame. No mames. Ruin. Vete. Yo me subo a la derecha y te cubro por hasta allá. Es que por la derecha se cubren muy bien, donde están los dos jeeps. Pero lo malo es que luego me llegan Por el bar Me paro acá, me paro Muerto arriba, muerto arriba Llegar uno, te va a llegar uno Ay, se fue por Strip Por el bar, por el bar Atrás del camión, atrás del camión Del bar, al bar, ahí están Vámonos de la fe Vámonos de la fe Vámonos de la fe Ahí lo tienes, karma buena Por la derecha, karma, por la derecha Se pasarán a la cafetería Se pasarán a la cafetería Me quedan seis balas, hazme un favor No mames, güey ¿Quién está cubriendo, güey? Yo, 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 yo Es que me quedé sin balas Hay uno atrás del camión Bar, 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 bar Polificio roto, polificio roto Vete a B, karma Vete a B, karma Lo maté, güey Ah, no, no mames Le dejé one shot Güey, ¿Quién está cubriendo, güey? No mames Ay, güey Ahí había uno abajo del edificio roto Hay dos en, o sea, ahí en bro Uno en gas, uno en gas Vete Deja a B, deja a B, vete por A Lance Y, perdón, ya me mataron Karma, vete por A, karma, vete por A Se pasaron dos a la cafetería Los acabo de ver Casa de empeño, casa de empeño Están todos por el lado de la casa de empeño Ya, ya lo maté Había otro, había otro No mames, güey Eso tenemos que hacer Nomás ver de lejitos la casa Y ya, güey Que vamos mucho No, no, no puse No puse mucho Que vienes atrás Camión de Pound y arriba de Pound Perdemos B Ah, B, 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 B Disparen, disparen Muerto Bueno Ah, ahí abajo de gasolina Que hacen dos en el edificio roto, güey No mames Gasolina, hay uno Allí por donde está caído Más allá abajo de esa cosa Más allá abajo de la puerta Más allá abajo de la puerta Perdemos, bravo Más allá abajo de la puerta B, 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 B Muerto, muerto, muerto VAR, 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 VAR Saliendo de VAR, saliendo de VAR Saliendo de VAR Que malo chingue Van a salir por VAR Van a salir por VAR Van saliendo otro por VAR Y va a hacerse Por el edificio roto Muerto, edificio roto No mames, güey Está, ay, güey Motel, está en el motel Buena, buena, buena Por hotel, por table, digo Perdón, perdón Table, table, table Table, vienen dos por table ¿Quién está hasta allá en... Miran de strip, caminan de strip Edificio roto, edificio roto Se fue por abajo Digo, va y por C Cúbranse, cúbranse Ah, ya me mató Me mató ¿Me lanzó por A? Aparecieron, ¿dónde? No, está mejor Están B, están B, están B Están B, están B, dos en B, dos en B, dos en B Correle, carna, corre Perdemos, bravo Lo maté, lo maté Vamos, voy por A, voy por A, voy por A Cubran B en lo que voy Yo cubro B, yo cubro B, yo cubro B Ah, le pegué a alguien Alguien va hacia B Sí, vea Perdido Y, me mataron ¿Qué pedo con 0 respawn? Buena karma, buenísima No importa Por abajo, Skull, por abajo Van 2 a C, Skull 2 a C, Skull Llegas por arriba Ahí voy, ahí voy Buenísima, buenísima, ya Buenísima Buenísima, pase de verga Que no te maten Skull, que no te maten Skull 3 más, mato 3, mato 3 Dos muertos, dos muertos, dos muertos Uno por el edificio roto, edificio roto, quiere ir a B, quiere ir a B A B o va a ser A B No mami, güey, qué fue 6, 6, 6, van por B, van por B, van por B Al lo visto, al lo visto, al lo visto No, están los 4 Bueno, bueno, ya, ya Lo superamos, ganamos por más puntos Ganamos Sí, ganamos más puntos Ah, pero es que se juntan los 2, Skull ¿Cuánto quedamos, 94 o qué? ¿Quedamos, 90? ¿Hace rato? No, ahorita, 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 ahorita Ah No lo vi 94 sin